La Policía Nacional Bolivariana decomisó este viernes un lote importante de materiales para desestabilizar la marcha que convocan sectores de la extrema derecha para este sábado. Nuestro compañero Jesús Manzanares nos tiene los detalles. Escuchemos. Gracias amigos de Venezolana de Televisión. Un nuevo golpe al fascismo le ha dado la Policía Nacional Bolivariana este viernes en horas de la tarde en la ciudad capital. Como ustedes pueden ver en las imágenes de Venezolana de Televisión fue hallado un importante material que utilizarían estos grupos de la extrema derecha venezolana para la fabricación de bombas de fabricación casera que serían utilizadas justamente en la marcha que están convocando estos sectores de la extrema derecha para este sábado en algunos puntos de la ciudad capital. ¿Cómo ocurrió exactamente el hallazgo? Funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana le hicieron seguimiento al carro Kia que ustedes pueden ver en este momento en las imágenes color blanco que salió precisamente de uno de los garajes de los edificios que circundan la Plaza Altamira. Este vehículo subió hasta la Cota Mil hasta llegar a la Plaza Miranda en el centro de la ciudad capital donde los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana procedieron precisamente a detenerlo y más tarde a revisar el interno del vehículo donde hallaron todo este material. ¿Qué fue lo que hallaron exactamente los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana? Entre otras cosas más de 20 bidones de gasolina, gaberas de cerveza, botellas, bombillos, clavos, guantes, pinturas, mangueras, inyectadoras, ácidos, guayas para trancar las avenidas, además de capuchas, aceite quemado que nos comentaba alguno de los funcionarios sería pues utilizado para arrojárselos a los motorizados y a los carros que pasaran precisamente por las vías donde se va a desplazar la marcha convocada entonces por sectores de la extrema derecha venezolana para este día sábado. En este procedimiento han resultado detenidas tres personas. La primera es de nombre Mari Buenayo, quien es la que conducía el vehículo desde Altamira hasta el centro de la ciudad capital y una pareja de estudiantes, una de la Universidad Santa María y la otra persona de la Universidad Alejandro de Humboldt, ambos con 20 años que ya fueron puestos a la orden de la Fiscalía General de la República precisamente para que haga justicia frente a este importante hallazgo que ha hecho entonces la Policía Nacional Bolivariana. Es el segundo hallazgo, como lo decía al principio de este contacto, hace unos días la Policía Nacional Bolivariana logró capturar un total de 250 motos justamente como parte pues de sus acciones efectivas en la Plaza Altamira, los procedimientos para disuadir y disolver las marchas, las concentraciones fascistas que han convocado estos sectores de la extrema derecha justamente en la Plaza Altamira. Sin duda alguna un importante hallazgo justamente para garantizar la paz nacional este día sábado cuando están previstas entonces dos importantes movilizaciones. Es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. Adelante.